¿Cuál es la manera de incrementar tu ingreso? Estar en sintonía de saber lo que quieres de desearlo, viene el mecanismo. Ojo, nada de esto va a funcionar si inconscientemente tú tienes un miedo a tener, ¿correcto? Nada de esto va a funcionar, porque el cerebro te va a proteger. Entonces tú te vas a, es cuando aparece el saboteo, o el autosabotaje, o el boicoteo, ¿no? Que te boicoteas, no llegué, híjole, no cumplí, híjole, no hice esto, híjole, se me fue el avión, y no me levanté temprano y perdí la cita. Todo eso que inconscientemente sucede, que parece que como es que es obra de la suerte, la mala suerte o el destino, que te juega una mala jugada, eso es mentira. Realmente lo que pasa es que tú inconsciente, a través de esos boicoteos, te protege a que no logres eso que tú crees que quieres lograr, y que realmente no lo quieres lograr. ¿Por qué? Cuando hay esos boicoteos, revisa, ¿qué miedo te da? ¿Qué puede pasar si logras aquello que sueñas o deseas? Es bien importante que medites sobre eso, porque si no das con clavo del por qué te da miedo, te va a costar muchísimo trabajo. Y ahí es donde vemos gente que está tomando cursos, con Carlos Muñoz, y con fulano de tal, y con perengano, y bueno, se van hasta con quien tú quieras, ¿no? Hasta con extranjeros a estudiar, para poder crear abundancias en sus vidas, o prosperidad, lo que sea, y la realidad es que no conocen esta parte secreta, que es donde yo quería abordar en esta cápsula. Esta parte secreta es trabajar estos secretos, estas partes inconscientes que nos limitan, no son nuestras creencias limitantes. El coaching habla mucho de eso, de hecho, de las creencias limitantes, y hace muchos ejercicios para que te des cuenta, o te hace romper con esos miedos, obligadamente, porque si tú dices en coaching, oye, güey, pues de a mí me da miedo cantar, güey, bueno, pues tu reto va a ser subirte a cantar en un camión. Y entonces te das cuenta a través de ese ejercicio, porque te tienes que subir a cantar en un camión, rompes con eso y ves que no pasó absolutamente nada. Y es un ejercicio, pues evidentemente vas a dedicarle tiempo, esfuerzo, te va a costar uno y la mitad del otro. Y realmente, la realidad es que en la biodesprogramación somos más prácticos. Por eso yo creo que la biodesprogramación viene evolucionada, es la forma, ¿no? Yo te invito a que tú reflexiones, digo, habrá quien a través del coaching pueda descubrir sus miedos y de dónde vienen, ¿correcto? Eso está padre. Pero realmente no necesitas hacer un gran ejercicio. Planteate en una hoja, escribe tres, cuatro puntos de los que le tengas miedo, que creas que puede pasar si logras aquello. Si tengo un hijo, ¿qué le puede pasar? Que muera, que le hagan algo, que lo roben, que no sé, a lo mejor que abusen de él. Oye, pues mi deseo, porque no solo hablamos de dinero, ¿eh? Personales de salud, tener hijos, puede ser ser independiente también, no tener hijos, no tener ninguna relación que te condicione a estar de alguna manera, o sea, ser libre, tu libertad total. Puede ser tener dinero, puede ser tener un coche, lo que sea. Entonces, ojo, sí es bien importante poner en esta hoja lo que se te venga, que te dé miedo. Puede ser, oye, ¿sabes qué, Fer? A mí me da muchísimo miedo comprar un carro, porque siento que a lo mejor me lo pueden robar. O puedo chocar y tener un accidente. Y así es como vas viendo. Ya que tengas esa lista, oye, ahí me da miedo tener mucho dinero porque siento que lo puedo secuestrar. Oye, ahí me da mucho miedo tener dinero porque si lo pierdo me va a doler muchísimo. Entonces, es bien importante esa parte, ¿no? Entonces, hay que indagar en eso para ver de dónde pudiera venir. Por ejemplo, si tú sientes que te pueden secuestrar, pues hay que ver a quién secuestraron de tu árbol o qué información hay en donde a alguien le privaron de su libertad. Si tú tienes miedo a perder ese dinero, pues trata de buscar papás o abuelos quién de ellos pudieron haber tenido mucho dinero y se lo quitaron, o propiedades o tierras. Y de alguna manera tienes que hacer conciencia de que ese tiempo en el que pasó aquello no necesariamente va a volver a pasar, que tú eres otra persona, eres otra historia, y que tú vas a hacer la diferencia. Lo que sí estás obligado es aprender de aquella historia. Por ejemplo, si a mi padre le quitaron todo, ¿por qué le quitaron todo? Porque andaba de presumido, porque ostentaba mucho, porque presumía, porque hacía ver qué tenía. Entonces, la enseñanza de esa vivencia es que tú tendrías que tener precaución para ser de alguna manera no ostentoso o tratar de simular un poco lo que tienes. Es solamente un ejemplo. En el caso de un hijo, pues ver por qué perdió el hijo mi tía, qué fue lo que no hizo, o dejar de tener miedo, porque simplemente no es el mismo momento y no son las mismas personas. Por otro lado, podría ser tener un automóvil, tener paz. Pues tendrías que revisar, porque en tus obsesiones, en tus miedos, en tus alegrías, está expresada la vivencia de tus ancestros. Entonces, estamos obligados a conocer esta historia de los ancestros del árbol transgeneracional. Y eso lo tenemos que indagar. Lo poquito que puedas hacer...